Bienvenidos al canal del Conspiraloco Una denuncia fue radicada el martes 29 de enero de 2019 en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 60 a cargo del juez Luis Alberto Shegel por el periodista Pedro Francisco Abad Añazgo quien afirmó haber encontrado al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y a un hombre apellidado Donatello, desnudo junto a un menor de aproximadamente 6 años de edad en un departamento privado Acorde a la denuncia, el hecho ocurrió el martes 27 de noviembre de 2018 cuando Abad Añazgo subió al departamento privado del señor Donatello a llevarle la recaudación de un emprendimiento cuando sorprendió al jefe de gobierno porteño, desnudo junto al propietario del departamento y a un menor de unos 6 años, el cual se encontraba desnudo igual que el señor Donatello y el señor Rodríguez Larreta Según el denunciante, la aberrante actividad de Rodríguez Larreta se venía repitiendo durante numerosos días Aquella tarde, Abad Añazgo abrió la puerta de la habitación llamada Salta 370 porque temió por la vida del menor ¿Te das cuenta, Cospira Loco, la clase de monstruos que nos gobierna? Y vos, distraído, mirando la televisión Gracias por ver este video Gracias por ver este video Gracias.